Largaron el premio Noc. Sale a sala delantera el número 3, Dan Carter. Pequeña ventaja sobre el 7, dueño de Roma, que empareja y pasa a comandar la tercera posición para el 2. Tapit Catch. Recorren los primeros metros de carrera, comanda las acciones el 7, dueño de Roma con José da Silva. Va estirando dos cuerpos de ventaja sobre el 3, Dan Carter. Con Damián Ramela, un cuerpo corre ajustado. El 2, Tapit Catch, con Luis Bai. A medio cuerpo lo viene haciendo el Zay Jurle con Juan Cruz Villagra. A un cuerpo lo viene haciendo el favorito, el número 1, Greenleman, con Luciano Cabrera. Más abierto viene avanzando el número 8, Kilimanjaro Safaris, con Pablo Falero. Pasan por la señal de los 1.300 metros invariantes. Con el de la cabaceriza, Ligarotti. El número 7, dueño de Roma en la vanguardia. Tres cuartos de cuerpo de ventaja sobre el 3, Dan Carter. A medio cuerpo se viene arrimando abierto el número 6, Jurle. La cuarta posición sigue corriendo por dentro. El número 2, Tapit Catch. A un cuerpo lo viene haciendo el favorito, el número 1, Greenleman. Más abierto al pescueso. Viene avanzando el número 8, Kilimanjaro Safaris. Mitad de codo. Con el 7, dueño de Roma como puntero. Pequeña ventaja sobre el Zay Jurle, que lo viene emparejando. Se arrima abierto el número 8, Kilimanjaro Safaris. Cerca lo viene haciendo el 3, Dan Carter. Más abierto lo viene haciendo el favorito, el número 1, Greenleman. Pasan por la señal de los 700 metros. Los competidores de la novena van a hacer el ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes. Abierto domina el Zay Jurle. Saca ventaja sobre el 7. Dueño de Roma. Más atrás lo viene haciendo el 3, Dan Carter. En línea con el número 1, Greenleman. Más abierto lo viene haciendo el 5, el maestro del arte. En línea con el 8, Kilimanjaro Safaris. Descuentan ya los últimos 400 metros de carrera. Con el 6, Jurle en la vanguardia. Estirando 5 cuerpos de ventaja. Sobre el 5, el maestro del arte. Más abierto. Insiste el 8, Kilimanjaro Safaris. Por dentro corre el número 1, Greenleman. Descuentan ya los últimos 120 metros de carrera. El 6 corre. Refirma en la vanguardia. Pocos metros por el disco. Sin por el 6, Jurle. Con amplia ventaja. Sobre el 5, el maestro del arte. Tercero el 1, Greenleman. Cuarto el 8, Kilimanjaro Safaris. Y cruzólo el disco.